Bien, y precisamente les mencionábamos antes de esta noticia que el pasado 31 de diciembre, pero del 2020, era diferente para la ciudad de Guayaquil sobre todo, porque ya que en la urbe porteña por primera vez en años, los niños no perdieron un dedo o una mano, incluso por quemarse al manipular pirotecnia, lo que ha sido catalogado por la ciudadanía como uno de los resultados positivos que dejó la prohibición del COE nacional en esos días respecto a que no quemen monigotes. Pero estamos en el 2023 y también en este sentido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha lanzado la campaña Celebrar con Seguridad es tu responsabilidad. El objetivo, fomentar la conciencia sobre los peligros asociados precisamente con el uso indiscriminado de pirotecnia y también promover alternativas seguras para las festividades en Ecuador. Estamos ya con el Capitán Hans Huerta, él es subcoordinador de prevención de incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Hans, buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Está, buenos días Javier, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, Hans, ¿cómo se va desarrollando esta campaña? Celebrar con seguridad es tu responsabilidad. Responsabilidad, si bien es cierto, responsabilidad también de las familias, de los padres de familia y también de los menores de edad y adolescentes, ¿no? Para que tomen conciencia, sobre todo en estas fechas del uso indiscriminado de la pirotecnia. Así es, es una campaña de concientización para que lleguen a los padres de familia y que puedan educar a los menores, más que nada de los riesgos que se tienen cuando manipulan estos artefactos explosivos. Ya que se tiene en, se podría decir, la ciudadanía, una tradición enraizada de utilizar artefactos explosivos, no importa su procedencia, sea industrial o artesanal, pero el contenido es el mismo, es pólvora y esta si es mal manipulada, si fue mal almacenada o mal transportada puede conllevar a accidentes en los cuales pueden haber lesiones de quemaduras o en sus peores casos amputaciones o pérdidas de órganos. La campaña es dirigida directamente hacia los padres de familia, padres de familia que se dedican a cuidar a sus hijos todo el año, se dedican a cuidar qué es lo que comen, que duerman las horas suficientes, que no tomen riesgos innecesarios, que no estén cerca de la cocina y evitar esa permisividad el último día del año de que jueguen con artefactos explosivos. Hans, si bien es cierto, yo mencionaba al inicio de la entrevista que el 2020 fue un poco diferente, las estadísticas y sobre todo el tema de las quemaduras en niños sobre todo eran un tema positivo para el país, porque se registraba pocos casos, pero ahora también, de acuerdo a la información difundida por distintos medios, en enero del 2023 se reportaban el ingreso de 20 niños por emergencia a distintos hospitales de la ciudad por afectaciones precisamente que sufrieron tras la quema de los monigotes. Y en este sentido también las edades de exploración entiendo que está entre los 5 años y los 14, sobre todo para que los padres de familia tengan claro eso también, Hans. Así es, hay una etapa de exploración de los niños, en la cual empieza desde los 5 años y desarrolla una fascinación por el fuego. Y cualquier persona que haya sido niño probablemente lo vivió. Que durante esta época querían ver cómo el fuego se desarrollaba y cómo terminaban combustionándose ciertos artefactos. Las estadísticas no nos mienten. Esas estadísticas son de dos hospitales. Solamente dos hospitales que es Roberto Gilbert y Casa Bustamante que nos dieron las estadísticas. Existe una gran cantidad de ciudadanos que no acudieron a casas asistenciales por quemaduras. Entonces eso no está colocado en las estadísticas. ¿Qué se pide con esta campaña? Se pide evitar de que le den a los niños artefactos explosivos. No solamente por decir explosivos, a decir camaretas o cuestiones que exploten, sino artefactos que igual pueden conllevar una gran quemadura, chispeadores, silbadores, diablillos, etc. Y poder también concientizar de que si llegase a haber alguna quemadura que se dirija en una casa asistencial. Ya que posterior a una quemadura viene un proceso de infección. Tiene que entender la ciudadanía que la piel es el órgano que nos cubre de cualquier agente externo a nuestro cuerpo. En el momento que se pierda la piel por una quemadura estamos expuestos a enfermedades y es inmediatamente que posterior a una quemadura viene un proceso infeccioso. Si no es tratado correctamente va a ser muy doloroso para los niños. Hanks, también hay zonas, ¿no? Se entiende así que hay zonas que no pueden ser utilizadas para la quema de monigotes. Por un lado zonas regeneradas o donde el cableado también son muy bajos, el peligro es inminente allí. O también cuando en días laborales se queman monigotes en empresas y puede haber el peligro por zonas donde hay maleza seca que podría ocasionar incendios gravísimos. Capitán Hanks. Así es. Por ordenanza municipal es prohibido quemar zonas regeneradas, zonas que han sido modificadas y que no son totalmente asfaltadas. Hay que también caer en conciencia de que si se realiza una quema de monigotes cerca de un lugar, un terreno baldío, donde la maleza se encuentre seca, es muy probable que se desarrolle un incendio de este tipo y después sea más difícil poder controlarlo. De alguna manera se sugiere a aquellas personas que, aún así, indicando varias veces que no hagan la quema de monigote, no lo hagan debajo de tendidos eléctricos, de cableados, cerca de postes o cerca de vehículos. Que no utilicen líquido combustible para iniciar la quema de monigote y también se pide, se pide que en los casos de que realicen estas quemas, que por favor, al finalizar la quema de monigote, saquen una manguera del jardín o saquen un balde de agua y mojen las brasas. Generalmente las brasas quedan combustionándose, puede venir una corriente de aire, transporta estas brasas hacia otro sitio y se desarrolla el fuego en otro lugar. O continúan combustionándose y los niños se acercan a poder quemar esos últimos artefactos explosivos que no llegaron a combustionarse con el monigote. Se acercan, lo cogen y explotan sus manos. Y se puede decir que durante ese momento es el momento donde menos están supervisados los niños. Capitán Huerta, también, por otro lado, dentro de esta campaña se aborda el impacto y sobre todo también esa concienciación, ¿no?, que tienen los explosivos en las mascotas. También, pues, se ha trabajado en aquello. Así es, hace varios años, creo que hace 12 años ya existe una campaña del Benemérito Corpo Hombrego de Kill enfocada hacia las mascotas, enfocada hacia los efectos de los altos decibeles por las explosiones que causan los animales, donde estos se desorientan, huyen del hogar y después no logran regresar y en algunos casos se deshidratan y mueren en el proceso. Entonces, se han desarrollado campañas en las cuales se puede adiestrar un poco a la mascota mediante una técnica que se llama Safe Hook, brazo seguro, que lo puede realizar con una bufanda, con una manta, en la cual hace una clase de abrazar a la mascota desde el cuello hasta el abdomen con una manta. O sea, esto se tiene que hacer varias veces antes del 31. No funciona si uno lo hace directamente al 31, sino es un proceso de que la mascota se sienta protegida de esa sensación y obviamente tiene que estar acompañado el dueño de la mascota durante la quema del monibote. No sirve nada que lo deje amarrado y simplemente lo deje en algún lado de la casa. Tiene que estar siendo acompañado para que evite una posible pérdida de la mascota porque se desorienta. Sí, son de los que más sufren, definitivamente. Se recomienda que por favor los acompañen y que vayan a algún lugar de la vivienda donde sea el lugar menos ruidoso, es decir, que tenga menos acceso a la bulla. Bien, Hans. Por otro lado, importantísimo recordar también que la Ley de Defensa contra Incendios establece, sí establece sanciones para los que fabriquen juegos pirotécnicos sin cumplir normas de seguridad y pues también, por supuesto, que el Cuerpo Benemérito de Bomberos de Guayaquil estará atento siempre y está atento a las 24 horas del día con ambulancias para cualquier atención y emergencia llamando al ECU 911, Capitán Huerta. Así es, el único número de emergencia es el 911. El Cuerpo Hombre de Guayaquil está dispuesto a las 24 horas del día, 365 días al año para poder atender las emergencias tanto al personal retado o al personal voluntario, así sea durante las festividades. De igual manera, se invita a que a través de este número puedan denunciar de manera anónima, si desean, aquellos sitios donde elaboran estos artefactos explosivos para poder reenviar esa información a las autoridades competentes que se encargan de decomisar esta clase de productos. Recuerden que si llegase a ocurrir un incidente, la explosión no solamente llegaría a afectar la casa donde la fabrican, sino casas de daño. Muy bien, muchísimas gracias, Capitán. Y, pues, de antemano que tenga unas felices fiestas. Muchas gracias. Felices fiestas también. Gracias al Capitán Hans Huerta, Subcoordinador de Prevención de Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, hablándonos sobre una campaña de prevención importantísimo para la ciudadanía en estos tiempos en contra de uso de explosivos y juegos pirotécnicos. ¡Gracias! ¡Gracias!